Vamos a ver a Alonso Becerro, ¿eh? Ya. Ni un solo elemento hay para que el señor Parra esté en la cárcel. ¿Y está? Entonces, cuando vi que ahora lo llevaba a otros abogados, que tú, como tú dijiste, que lo está pagando Mayer, entonces le marqué yo a mi amigo, el abogado Alonso Becerro, y le pregunté, oye, Alonso, ¿por qué ya no llevas este caso? Me dice, Gustavo, porque yo no me voy a prestar este mugrero. Así me lo contestó. Tengo vía suma al doctor en Derecho, al abogado penalista Alonso Becerro. Alonso, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias, abogado. Oye, abogado, ¿cuántos años llevas litigando tú? Tengo 27. ¿Cuántos, 27? Más o menos. Ok. Y tu especialidad es el derecho penal, ¿entiendes correcto? Sí, abogado penalista, sí. Ok. Abogado, ahora mi pregunta es, tú fuiste el primer abogado que tomó el caso de Ginny Hoffman, porque ella me pidió de Alexa, la hija de Ginny Hoffman, porque Ginny me pidió tu teléfono y te habló. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, sí, ¿cuánto tiempo estuviste al frente de este caso? No lo tengo exactamente, fueron varios meses, yo estuve patrocinándolo a través de mi grupo, y es, bueno, van a haber sido seis, ocho, siete meses, algo así. ¿Y por qué dejaste de representarla? Como te comenté ayer, por esa presión de querer conseguir un resultado fuera de los parámetros que establece la ley, la legislación. Ok. Entonces, al no estar dispuesta ella ni su hija a esperar realmente los dictámenes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, en los cuales pudiese desprenderse la efectiva conducta que le estaban atribuyendo al señor Héctor, entonces decidieron utilizar otra firma de abogados y es, bueno, la intervención de algunos personajes o de algún personaje de la vida política para, me imagino, que ayudar a su causa. ¿Tuviste, en esos seis, siete meses que estuviste en este caso, se hizo exámenes periciales y psicológicos a esta chica Alexa? Es decir, efectivamente, se le hicieron exámenes por parte de la Fiscalía General de Justicia, por el área especializada de la Fiscalía General de Justicia. Ok. ¿Y cuál fue el resultado? No te puedo decir cuál fue el resultado ni como tal, pero sí te puedo decir que, digamos, que no era el idóneo para los intereses de ella. O sea, no había pruebas contundentes en contra de su papá. No había un resultado de esas periciales que permitiera tener por demostrado el delito. Y en el momento, de repente, el abogado del señor Parra dice que en el mes de abril y en el mes de mayo, ellos checaban, checaron, y no había orden de aprehensión, no había absolutamente nada en su contra porque lo querían, lo querían amparar. ¿Qué lectura le podemos dar, licenciado Becerro, de que el 7 de junio se dicta una orden de aprehensión y lo aprenden el 15 de junio? Mira, esa es la parte donde está lo extraño de todo esto, porque finalmente nosotros, que le estuvimos dando seguimiento, sabíamos cómo estaba el expediente, y sorprende mucho la forma, la mecánica en la que se da. Yo no sé si son ciertas o falsas las declaraciones del señor Sergio Mayer en el sentido de que él se presentó con Alexa y con su mamá a generar la denuncia ante la fiscalía, porque así lo dijo generalmente, cuando quien presentó esa denuncia fui yo, en compañía de mi equipo, meses antes. Entonces, si él está diciendo que fue a presentar la denuncia, lo único que se desprende de eso es que hay dos denuncias. Eso es lo que se entiende de la declaración de Sergio, sin que a mí me conste como tal. Y efectivamente no existía un mandamiento de captura hasta abril, mayo, y bueno, a partir de... yo tuve que romper el silencio e ir por la sorpresa de esto, porque me empiezan a llegar una serie de mensajes bastante agresivos, en los cuales se me acusaba de haber utilizado yo tráfico de influencia para acelerar el proceso, cuando realmente no soy yo. Finalmente yo ya no representaba a la señora ni a Alexa, y bueno, esto lo hicieron completamente, sin mi conocimiento ni consentimiento, evidentemente. ¿Podemos entender que hay un tráfico de influencias en este caso, Alonso Becero? Mira, yo lo que he dicho es, a final de cuentas, el Poder Legislativo tiene una ley orgánica, al igual que el Poder Judicial y que las fiscalías, en donde se establecen las funciones de cada funcionario público, y dentro de las funciones de un diputado, no está el ir a... el constituirse como abogado, como coadyuvante, o como asesor jurídico de una víctima o de un inculpado, porque... ...estaría lo que pasando, lo que yo les dije ayer, estaría rompiendo el equilibrio procesal, además de que hay una invasión de esferas, no tiene por qué el Poder Legislativo intervenir en nada ante la Fiscalía General de Justicia, y mucho menos ante el Poder Judicial. ¡Wow! ...traseras, sin que nadie se la acerque, sin que no dé declaración, es muy raro todo eso. Se llama tráfico de influencias, ¿no, Alonso? Mira, de la... bueno, la que fue menor, de Alexa, le entendería por el tipo de delito que la hubiesen... que hubiese entrado por una puerta trasera, para proteger su integridad o su imagen y demás. Ese tipo de delito, si lo permite, no entiendo por qué tendría que entrar la mamá a escondidas, y mucho menos el hasta hoy diputado, ¿no? No, 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 no lo entiendo. La verdad no lo entiendo. Creo que hubo actos de engaño hacia la Fiscalía General de Justicia y hacia el Poder Judicial para obtener un resultado que, en mi criterio, se ve muy poco transparente. Muy poco transparente. Oye, ¿y qué delito podría estar incurriendo este diputado? ¿Y Gini también? ¿Y Gini? Mira, es el tráfico de influencia, puede ser hecho. No tengo ni idea de cómo esté la situación. La Fiscalía tendrá que analizar bien cómo fue llevado a cabo este procedimiento, y también el Tribunal Superior de Justicia tendrá que, a través de sus áreas de control, establecer si hubo un engaño hacia el Poder Judicial. Si hubo un engaño hacia el Poder Judicial a través de alguna mecánica que no sea acorde a derecho, bueno, dará origen a un fraude procesal, además del posible tráfico de influencia. No sé, depende cómo esté integrado, depende cómo lo vaya a manejar el abogado de Héctor, pero creo que, en el mejor de los casos, en el mejor, el asunto resulta sospechoso. ¡Wow! Abogado Alonso Beceiro, un fuerte abrazo. Gracias por tu buena comunicación. Al contrario, muchísimas gracias. ¡Ten bien! ¡Hasta siempre, Alonso! El abogado, el doctor en derecho, Alonso Beceiro. Más claro ni el agua. Abogado penalista, el primer abogado que lleva el caso de Alexa. Y... Y...